Traían un contrabando que pretendían pasar Tras las cortinas de hierro Un contrabando de Biblias que traían bien escondidos En doble piso de hierro Cuando llegan a la aduana, era ya muy de mañana El policía preguntó ¿Qué llevan en la cajuela? Abran la que quiero verla Para dejarlos pasar Y el hermano del volante A Cristo se comentó Padre que estás en los cielos Ayúdanos por favor Que no descubran las Biblias Porque son tuyas, Señor Cuando abrió la cajuela Solo miró la herramienta La extra y la cruceta Pasen dijo el oficial Y aquel piso intencional No lo miró en la cajuela Llegaron a su destino Y despegaron el piso Y repartieron las Biblias Los hermanos se gozaron Cuando les testificaron De la experiencia vivida Y el hermano del volante A Cristo glorificó Gracias, Señor Jesucristo Para ti es lo que hago yo Seguiré llevando Biblias Tras las cortinas de hierro